Horóscopo de Tauro para hoy, 27 de abril. Tauro deberá poner más atención en su entorno laboral. Estarán pasando muchas cosas que, aunque no le concierne directamente, podría afectar de manera indirecta a Tauro con algunas ideas que tiene sobre la mesa. Hay algunos planes que Tauro había preparado para este verano que los nacidos bajo este signo del Zodíaco verán peligrar terriblemente. Hoy, bajo la conjunción de los astros, Tauro disfrutará de una buena charla con una buena amistad que en algún momento le insinuará cierto interés sentimental. Si está soltero, es momento para que Tauro se abra al amor y se deje llevar por sus emociones. Si tiene pareja, será una etapa estable para la relación de Tauro. Si cuida su salud, Tauro gozará de una vitalidad que no alterará sus planes. En Videntes.contienes a las mejores videntes y tarotistas. No olvides suscribirte también a nuestro canal.